Durante cuatro horas, al menos 10.000 visitantes de México y el extranjero pudieron atestiguar en Tlalistac de Cabrera la representación de la pasión de Cristo con mayor antigüedad de Oaxaca, que en este 2016 cumplió 41 años. El recorrido partió del interior del Templo Católico de Tlalistac de Cabrera y abarcó dos de las avenidas principales de la población. 27 minutos después de caminar acompañado de sus apóstoles, mujeres del pueblo, centuriones romanos y acusadores, Jesús cayó por primera vez a las 11 de la mañana con 58 minutos. ¡Aváse, Nazareno! ¡Vamos! ¿Dónde está tu padre para que venga a salvarte? ¡Dime dónde, Nazareno! ¿Dónde? ¡Dime dónde está tu padre para que venga a salvarte el cultivo! 17 minutos caminó el personaje principal antes de llegar al primer encuentro con María, personificada por Analilia García, de 20 años. ¿Cuánta razón tenía Simeón cuando dijo que una espada atravesaría mi alma? Fue momento del sermón del encuentro, pronunciado por el cura Juan Antonio Jiménez Gómez. 25 minutos después, a las 12.35, el contingente regresó al lugar de partida. 20 minutos después, a las 12.55, se produjo la segunda caída. Hizo su aparición un improvisado. En la tercera estación, a la 1 de la tarde con 7 minutos, Verónica burló a los soldados y logró tenderle un manto a Jesucristo. La escena evocó el episodio en que milagrosamente quedaron impresas en la tela de lienzo las facciones de Cristo. La cuarta caída, suscitada a la 1 de la tarde con 11 minutos frente a la misma iglesia de la que habían salido una hora y media antes, fue la más representativa. Josué Gómez tuvo la oportunidad de improvisar. Personas del público fueron conmovidas hasta el llanto. ¡Vamos, soldados! ¡M Никas как! ¡Vamos, soldados! ¡Vamos, soldados! ¡Vamos, soldados! ¡Vamos, soldados! ¡Vamos! una de la tarde con 15 minutos, los soldados regresaron a Jesús al parque principal de Tlalistac de Cabrera, escenario de la crucifixión. Los preparativos del acto culminante demoraron más de 20 minutos. La primera cruz en ser levantada fue la de Gestas, encarnado por Iván García Morales, de 23 años. Siete minutos después comenzó la agonía de Dimas, personificado por Jesús Alberto Garzón, de 22 años. El llanto entre algunos de los asistentes continuaba. Finalmente, a la una de la tarde con 58 minutos, Jesús fue colgado, justo en el momento en que una nube dejó caer una ligera llovizna, que duró solo unos minutos. La 41 edición de la representación de la Pasión de Cristo terminó a las 2 de la tarde con 3 minutos, cuando los organizadores bajaron de la cruz a Josué Gómez Althussar y lo trasladaron al Salón de Usos Múltiples del Palacio Municipal para que recibiera los primeros auxilios por parte de paramédicos de la Cruz Roja y un médico contratado por el ayuntamiento. El joven fue reportado con ámpulas en los pies, múltiples hematomas y deshidratación, que sin embargo, no ponían en riesgo su vida. Con información de Álvaro Morales e imágenes de Pablo Cruz para MBM Televisión.